Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak para dominarlos a todos. Así tal cual, one tweak to rule them all. Es lo que estuvo creando MTAC. Es un desarrollador bastante talentoso que ha actualizado el tweak que ya conocemos de hace tiempo atrás, pero ahora en su versión 2.0. Con links vas a poder estar modificando más de 15 sectores distintos dentro de iOS y tal como nos muestra él acá en la descripción, es absolutamente compatible con iOS 14. Y si es que tienes iOS 13, no importa porque puedes estar probando la primera versión de links. Dentro de todas las novedades que trae, fíjate nada más, todas las cosas que puedes estar realizando. No creo que alcance a estarlas explicando todas por un tema de tiempo, pero sí al menos estarte mostrando de cómo puedes estar añadiendo u ocultando un montón de elementos. Es realmente sencillo de estar utilizando, así que nos vamos a ir a las configuraciones. Tenemos allí a links y lo primero, tengo dos formas para estarlos visualizando. Para tenerlo allí con íconos o con una lista. Esto es simplemente la forma de categorizar todo lo que tú puedes estar realizando. Y en la esquina superior derecha nos aparece ese toggle para tener apagado el tweak o para tenerlo simplemente allí encendido. Bueno, lo vamos a encender en este caso. Y nos vamos a venir con el primero, con el Springboard. Acá un montón de cosas. Al principio tú puedes estar señalando qué aplicaciones quieres que hablan en modo oscuro o cuáles quieres que hablan en modo iluminado. O sea, tú vas a estar escogiendo todo aquello. Puedes estar ocultando cualquier tipo de banner o de alerta allí de iOS 14 cuando te dice que este elemento fue copiado o cuando se prenden esos LED verde o naranjo. Simplemente lo vas a estar quitando. O cuando lo colocas boca abajo, el dispositivo se va a estar bloqueando. Eso va a depender si tú lo tienes activado o no. Y también en el Home Screen puedes presionar dos veces donde no hay ningún ícono y la pantalla se va a bloquear. Y también estar desactivando la rotación. Va a depender de la pantalla de tu dispositivo. Y dentro de las carpetas puedes estar ocultando lo que es el fondo de las carpetas. Estar ocultando el título de las carpetas. O cuando abres una carpeta simplemente el fondo del Home Screen. También ese se va a desaparecer. Y luego aparece acá todo lo que es la barra del buscador. A lo mejor algunos no utilizan esta herramienta. Puedes estar ocultándolo por completo o estar quitándole el fondo al buscador. Lo decides tú. Y si es que tu teléfono tiene un Face ID. Dice acá que todo lo que es la barra del Home Bar que aparece abajo. Puedo estarla ocultando en cualquier lugar. Ocultar el Home Bar en la pantalla de bloqueo. O incluso estar modificando el ancho o el largo del Home Bar. Yo en lo particular lo tengo desactivado. No me gusta verlo en ningún momento. Puedo estar teniendo títulos que son más pequeños. O estar incluso añadiendo más sombras. Y cuando tomas una captura de pantalla también puedes estar ocultando la previsualización. O incluso estar desactivando el sonido cuando realizas todo aquello. Si nos vamos a la librería de aplicaciones o a la biblioteca yo la tengo desactivada. No lo ocupo en realidad. Así que simplemente la tengo apagada. Estar ocultando el nombre de las aplicaciones. El nombre de las carpetas. Estar ocultando lo que es el fondo. Quitar lo que son las categorías. Estar abriendo de inmediato cuando tú entras a la biblioteca. El buscador de una sola. Así que puedes estar realizando un montón de modificaciones. Incluso si vamos acá atrás. Tengo todo lo que son modificaciones para los íconos. Y bueno. Toda esa lista que aparece al principio. Es cuando yo efectúo las funciones del 3D Touch. Puedo estar quitando lo que es la opción de estar borrando la aplicación. Estarla compartiendo. Cancelar la descarga. Todo lo que es ocultar los separadores. O incluso el botón de estar configurando el widget. Si quiero que aparezca allí. Es así de simple. Y también tengo acá la opción de estar limpiando todas las notificaciones. Eso me gusta porque simplemente con el 3D Touch limpio las notificaciones de una aplicación en particular. Puedes estar ocultando lo que es el nombre. O colocarle un color en específico a donde aparece el nombre de la aplicación. Y los puntos que aparecen en las aplicaciones. Cuando estas se actualizan o están en versión beta. También puedes estarlo allí ocultando. Y esto me gusta mucho. Porque las notificaciones van a estar tomando el color. Como tú te puedes dar cuenta de la aplicación. Entonces fíjate ahí abajo en Netflix que no aparece el círculo rojo ni en el calendario. Sino que hace una mezcla ahí de los colores promedio que tiene la aplicación. Para estar dándote ese resultado. Luego tengo acá respecto al control center. Y cuando presionamos el Bluetooth y el Wi-Fi para estarlo apagando. Con esta opción realmente lo va a apagar. No va a quedar en blanco, en gris, ahí en suspensión. Para nada. Puedes estar ocultando todo lo que es la cámara y el micrófono también de allí. Estar ocupando módulos que sean más redondos. Como lo que tú puedes estar viendo allí en pantalla. Puedes añadir. Fíjate acá en el brillo y todo lo que es acá en el volumen. Lo que son el porcentaje que es lo que aparece acá. Y estar ocultando lo que es el chevron. Eso es cuando yo estoy realizando alguna actividad en algún juego. Y de repente deslizo como para hacer el control center. Para estarlo invocando. Y aparece como una pestañita con una flechita hacia arriba. Lo vas a estar ocultando. No te va a molestar ni te va a interrumpir de ninguna manera. Y este tweak también se mete con los widgets. Pone atención. Porque también puedo estar acá ocultando todo lo que son los elementos del escritorio. O estar ocultando lo que son los puntos. Fíjate que yo tengo acá lo que es la pila inteligente. Y no aparecen a la derecha todos esos puntos blancos. Que están simplemente ocultados como allí aparecen. Y también lo que es el módulo de la batería. Simplemente tocando tú el teléfono. Puedes estar cambiando en lo que es el modo ahorra de energía. Fíjate donde aparece allí. Toco simplemente y está en verde. Toco el teléfono. Está en amarillo. Entonces estoy cambiando ahora mismo entre el modo ahorra de energía. Tenerlo activado o desactivado. ¿Cómo va esto? Y no para. Dos dólares. Saca la cuenta nada más. Puedo estar teniendo lo que es la animación nativa del MagSafe. Cuando yo lo pongo a cargar es realmente increíble. Puedo también estar modificando lo que es el tamaño de la fecha y de la hora. Y estar poniéndolo a la derecha, a la izquierda o al centro. Y lo mismo tengo para estar cambiando acá. Fíjate el tamaño de la letra negrita. Para que esté en cursiva o en término medio. También puedo estar ocultando lo que es el grabber del control center. Que aparece como una rayita arriba que te indica que si tú deslizas hacia abajo aparece el control center. ¿Para qué lo quiero allí? El texto cuando se está desbloqueando y aparece de inmediato lo que es Profe Juan Antonio. De hecho, si yo bloqueo el dispositivo y lo vuelvo a encender. Ahí lo tengo en la parte inferior. Te das cuenta. Aparece mi nombre. Puedes estar colocándolo. Es así de sencillo. Y cuando estás con el modo no molestar. No te va a aparecer la luna. Ni se va a poner gris la pantalla. Simplemente el banner lo va a estar quitando. Las notificaciones puedes estar simplemente deslizando hacia abajo. Y las va a estar quitando todas de inmediato. Y también puedes estar teniendo acá todo lo que es la parte del código. Puedes quitar el botón de cancelar. Puedes quitar el botón de la llamada de emergencia. Obtener todo lo que es quitar lo que es la vibración. Estar ocultando él. Ingresa todo lo que es el passcode. O todo lo que es un texto predeterminado. Entonces es increíble todo lo que puedes estar realizando con todo esto. Puedes estar también quitando lo que es el botón de la linterna. También el botón de la cámara. Estar quitando las notificaciones que son antiguas. Respecto a lo que es el app switcher. El que viene acá. ¿Qué es lo que es el app switcher? Esto. El multitarea. Donde yo veo todas las aplicaciones que están allí en segundo plano. Y yo tengo ocupando este el grid style. Que tiene que ver con todo lo que es el del iPad. Como viste recién toda esa cuadrícula. Y también tienes la opción de estar eliminando todas las aplicaciones. Simplemente haciendo una presión. O dejando presionado ahí en un espacio en vacío. Y las va a estar quitando todas. También va a aparecer una confirmación. Si es que quieres estarla quitando todas. Y cuando elimines todas las aplicaciones. Si es que estás escuchando alguna música. Alguna canción o alguna película. Simplemente no. Esa aplicación no se va a estar cerrando. Así que me gustan mucho todas las funciones que trae este tweak. Respecto a la barra de estado. Son un montón de funciones. Como te puedes dar cuenta. Puedes estar ocupando la barra de estado del iPad. Puedes estar ocultando lo que es el breadcrumbs. Cuando tú te vas desde una página a otra a Safari. Y arribita lo que es. Donde aparece el carrier con la zona del wifi. Aparece ahí una flechita que dice vuelve a Safari. Puedes estarlo quitando también. Puedes estar ocultando un montón de cosas. Todo lo que es la batería. Puedes ocultar lo que es el wifi. El celular. El reloj. El carrier. Localización. La rotación. Y este me gusta mucho. Cuando estoy grabando la pantalla. O cuando estoy compartiendo internet. No me va a aparecer ahí con color rojo la barra de estado. Genial. Cuando comparto internet no te va a aparecer azul. Y tampoco te va a estar así como parpadeando. Indicando que todo está funcionando bien. Todo eso lo puedo estar modificando acá. Puede estar también. Estar colocando un carrier específico. Incluso cuando yo saco la tarjeta SIM. Para que no me aparezca el no SIM arriba. También puedo estar ocultando aquello. Y lo mismo que me oculte cuando ya no tengo antena. Cuando ya no tengo señal. Cuando estoy lejos de todo lo que es la cobertura. También lo puedo obtener. Puedo estar cambiando lo que es el formato de la fecha. Es increíble en verdad. Todas las cosas que puedes hacer. Dentro de los ajustes de las settings. Ya que hay un poquito menos. Veamos. Lo primero cuando te aparece arriba el Apple ID. Cuando tú ingresas. También puedes estar modificando lo que es el nombre. Obviamente acá te da todo lo que es una advertencia. Para aquello de que se va a modificar. Solamente la parte visual. No que te vaya a estar cambiando de cuenta. Puedes cambiar entonces todo lo que es el nombre. Y también estar cambiando el apellido. Luego puedes ocultar las celdas de separación. De cada una de ellas. Ocupar iconos que sean redondos. Dentro de lo que son los ajustes. Luego puedo hacer una sección exclusiva. Que sea para las aplicaciones de terceros. Todas las que tú bajas del App Store. No van a estar abajo todas sueltas. Son muchas cosas. Y si luego ocupas también lo que es la aplicación de la música. También puedes estar teniendo para que te muestre todas las canciones. O tener tres columnas. De todo lo que es la información de los discos. Que tú puedes estar ingresando a ver. Dentro de lo que es la parte de los mensajes. También puedes estar ocultando todo lo que es el brillo. De cada una de las fotos de contacto. O lo que son el tema de las burbujas. También puedes estar cambiando el color. Cuando un mensaje tú lo envías. O cuando lo estás recibiendo. Tú lo eliges ahí nada más. Y también estar ocultando lo que son los separadores. Lo puedes obtener. Dentro de la tienda de aplicaciones. Hay una sola opción. Y yo la tengo acá marcada. Esa te la puedo estar enseñando rápidamente. Esto me va a estar sirviendo. Para que cuando yo voy a actualizar alguna aplicación. Fíjate ahí abajo. Aparece Updates. Entonces ya no me aparece ese botón de Arcade. ¿Para qué lo quiero? Pero con esta opción simplemente presionándolo allí. Lo puedes estar allí obteniendo. En la parte de todo lo que es el teléfono. Dentro de las funciones que te aparecen. Estar ocultando lo que es el fondo. Ahí en el dialer. Cuando estás marcando los números. Y también tienes para ocultar lo que es el voicemail. El correo de voz. Si es que no lo ocupas. Lo puedes estar quitando de allí. Puedes estar cambiando todo lo que es el color. De lo que es el botón. Para que no sea verde. El de estar llamando. Es realmente asombroso. Todas las cosas que puedes estar realizando con este tweak. Si me voy a la parte de las fotos. Me gusta mucho. Porque cuando doy a eliminar una foto. Ahora no me pregunta si es que quiero eliminarla o no. No hay un mensaje de confirmación. Presiono en eliminar. Y se va de inmediato a la papelera. Y tener lo que es un zoom infinito. Abrir una foto. Y que no termines nunca de estarla ampliando. Y de que esté mostrando también la metadata. Eso quiere decir la hora. La fecha. El lugar donde se tomó un poco más de información. Respecto a tus fotos. Y respecto también a la cámara. También puedes estar ocupando el estilo del iPad. Allí en la cámara. Puedes desactivar también el botón. Cuando tú tomas la foto. No esté sonando allí el chatter. Absolutamente silencioso. Y que no te aparezca la previsualización. En la esquina inferior izquierda. Donde te muestra la última foto que tú tomaste. Si te das cuenta. Se mete con un montón de sectores dentro de iOS. Y no termina allí. Sino que también tiene acá. Todo lo que es una parte experimental. Para estar quitando lo que es el notch. En los teléfonos que tienen Face ID. O tener las pantallas también más redondeadas. Todo lo que es en la pantalla de inicio. Incluso estar achicando. O agrandando lo que son los íconos. Allí también en el home screen. Y también tiene muchísimas más funciones. Que obviamente te está invitando acá. Emetag a que te unas a su Discord. Que es el primer enlace que aparece ahí arriba. De esta forma tú vas a tener un grupo. Donde estar chateando. Y estar pidiendo ayuda. De estar solicitando mejoras. De todo lo que es este tweet. Que es realmente asombroso. Así que lo único que queda decir. Es de que estés atento. Y era mi enlace que voy a estar dejando. En la descripción de Twitter. Porque ya sabes que también todos los días. Estoy subiendo contenido relacionado con el Jailbreak. Acá a mi canal. Por eso si es que ya estás suscrito. Con la campana activada. Te doy las gracias por estar acá. Y sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora. El profe Juan Antonio. Desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.